Llegó la alegría, llegó la oportunidad de ir tu vida al mercado bovilo. Directamente de la cabina, Costa Hermano, te estamos esperando. Con todo el placer, por supuesto. Si sos del manja, ahí empezó a gritar. Peñarón, hijo pródigo de la gloria de este fútbol inmortal. ¿Cómo quisiera decirte? ¿Cómo quisiera gritar? Otra vez campeón de América, otra vez campeón mundial. No importa lo que está sucediendo. Lo mejor está por llegar, yo lo creo. Sos el campeón del siglo. Por eso y por mucho más, gracias a los segundos somos los primeros. A todo color, se viene el verano. Bueno, hoy vos te lo merecés, que ella te vea mucho más linda. Te va a ver y te va a decir, papito, qué lindo que estás. Y ahora, te pusiste el boxer, por supuesto. El que marca la barrillada, el que levanta los glúteos. El que ya ve y desespera, papá, qué bulto te queda. Todo eso es tuyo, es para compartirlo con vos. ¿De dónde saliste, chiquilín? Este verano te vas a la paloma, te vas a la punta, como quieras. Pero siempre, ella va a estar dispuesta. Ay, 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 qué lindo, qué prolijo, que estás blanquito. Ahora te voy a partir al medio. Es con todo el color de cosas, hermano. ¿Estás en dónde? En el mercado, modiglo. Para hacer la diferencia, yo ya madrugué. Yo te traje la fruta fresca de todos los días y aquel tomatito. El que tomate. Tomate uno, tomate dos, tomate tres, pero no importa, siempre madurando. Ya está pronto, listo y para vos. El morroncito, por supuesto. Y aparte, te haces una milanesita de perenquena. Con todo, y mi placer. Ya está pronta, lista y para vos. Con todo el sabor. Mientras disfrutabas un matecito, con el de Bacalaria, cebado con los milagros. Termo y pico, y ahora con pico cebador. Yo me acuerdo siempre del crío y le llevo una bermudita. La más chiquita para él, por supuesto. Papá, te la regala, mi amor, con todo el corazón. Día 12 mejor para darte gusto. Se termina por acá. Vamos a Río Uruguay. Vamos a Río Uruguay.